Estamos de vuelta en el programa en combate Hoy tenemos un desafío buenísimo El pollito pío, la gallina pío El pollito pío, la gallina pío, el pollito A mi hijita le encanta el video No sé si con estos animales, pero con los verdaderos sí Bueno, vamos a Primero a tomar aire Y a continuar con la conversación Porque lo que estamos haciendo es conversar Ahora, dígolme Piero ¿Qué? Yo no te doy permiso Para que te pares acá a este costado Acá está al costado el equipo verde Una pregunta Y una pregunta muy lógica No se metan, dice No se pare ahí, si no, no se va a casar el señor Zule Ahora La pregunta es Si no se sentaba al lado de Mario Hart Tenía dos opciones O manejaba el bus O se quedaba muy peligrosa O se iba paradita O de cobradora Lo que yo digo es Sí me parece, más allá de que esa no fuera la discusión Me parece Que es un poquito exagerada tu frase A la hora de decir Yo no le he dado confianza para que se siente al lado de mi enamorado Más allá de que hayas estado de mal humor, molesto y todo lo demás Te escucho ahora con claridad Por favor, adelante No tenía ningún problema, nunca mencioné nada Llegó el lunes, todo perfecto Nunca tenía ningún problema con Stephanie Mi amistad con Stephanie estaba perfecto En la eliminación la ayudé Nos íbamos perfectos Y luego a mí me sorprendió el comentario de Stephanie Que luego Stephanie hemos conversado y me explicó que no fue así Ahora, si yo llego ayer Todo el mundo me critica Pero si tú estás para Tú llegas al canal Y todo el mundo Porque todos acá son Comienzan a meter cizaña Entre Zumba Pantera Mario Rivarren Y friegan sí Que no sé qué Que se sentaron al costado La palomillada, digamos Que hay fotos Que vas a ver las fotos que van a sacar Déjenme hablar Déjenme hablar Por favor, orden Entonces, inmaduramente Inmaduramente comienzan a diseñar Entonces si tú llegas de un número a un canal Y todo el mundo te ataca Carga montón Carga montón Luego te paras acá Te atacas Cuando yo nunca me peleé con Mario Esto no ha sido tema de discusión Entre Mario y yo Para absolutamente Porque no había absolutamente nada Pero si yo me paro acá Me siento atacada por todo el mundo El tema era entre Stephanie y yo Se mete Mario Rivarren Se mete Zumba Todo el mundo grita Obviamente yo me alteré Y por eso pido disculpas Al público Porque en realidad No es que sea Mi enamorado Y yo no quiero que nadie Se sienta al costado No es eso Sino que en ese momento Todo el mundo te hace cargo Un montón Bania también se metió Bueno, pero Mario Lo que yo veo Es que él salta A raíz De lo que dice Bania De la constante Acercada de Bania Al oído Yo quiero recalcar algo Alejandra Que creo que tiene que ver Con lo que tú estás diciendo Creo que el problema Ha sido Tomar Entiendo que te puede molestar Con todo el cargamentón De la gente Pero creo que el problema Ha sido justamente eso El darle importancia Obviamente uno se puede molestar Darle importancia Y dejarse Llevar Llevar por los comentarios De terceros Por eso yo dije ayer Olvidémonos siempre Los comentarios de terceros O sea Comentemos lo que uno puede ver Lo que uno puede ver Lo que es tangible Porque si no Un ratito señor El señor Domínguez Está en el programa O donde está usted En la playa Ya pues señor ¿Qué cosa tiene? ¿No ven que están hablando Los conductores? ¿Pueden respetar? Estoy lesionado jefe Para ese señor Para ese señor por favor Para ese señor Un poco de respeto Pues señor Me imagino que cuando usted Canta la gente No está echada En el concierto Bueno Si canta a las 5 de la mañana Si hay muchos Que están echados ya Bueno Resumiendo Me parece que el día de ayer Se genera un problema Una discusión Entre dos personas Y que creo que hay una tercera Que creo es Vania Que te empieza a hablar al oído Y que empieza a decir cosas Eso despierta la reacción De Mario Uribarren Con justa razón Porque le parece Obviamente que no está bien Que te esté diciendo Ciertas cosas al oído Y obviamente además Alimenta tu malestar No, Vania En las cosas que me he hecho Al oído Nadie la ha escuchado O sea, nadie puede juzgar Que es lo que ella me ha dicho Al oído Pero en fin El tema no es ese El tema es la pelea Entre no importa Mario Uribarren Y ellos no importa Lo que yo hablo Es que todos Miterium cizaña A un tema De repente que no Se hizo grande ¿No cree que es Es parte de la broma De lo que siempre pasa En las giras? Por eso pido disculpas Porque definitivamente Ayer me sentía abrumada Y en autodefensa Sin pensar Dije cosas que no debía Si a Stephanie Bueno, no creo que en ningún momento Le falte el respeto a ella Yo ya conversé con ella Antes de esto Nosotras no tenemos Ningún problema Yo quiero llevar la fiesta En paz con ella Yo no tengo nada Contra ella Si se sienta con Mario O cualquiera de las de acá Porque todos somos compañeros Es más Yo le dije Me siento identificada con ella Porque es una chica Que está en combate Para salir adelante Se está luchando Se está luchando para comprarse su auto Y yo la apoyo Y es más Yo acá adelante Todo el mundo le digo Yo la voy a ayudar A que ella no sea eliminada Porque me parece una buena chica Que bonitas palabras Lo que sí creo Lo que sí creo Que es la que me... Eso que acaba de decir Alejandra Muestra la verdadera Alejandra que eres Así que te felicito por eso Sé que Vania tiene que hablar Tenemos un minuto para hablar Porque nos está diciendo Que tenemos que ir ya con la competencia Y después hablamos con Vania Porque creo que todo el mundo Quiere hacer un comentario acá Creo que después Vamos primero con la... Sí, exacto Voy un ratito acá a la izquierda Porque tengo algo Que es mucho más importante Y justo adelante Para que no...